Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre las parafilias, un tema que realmente tendrá muchas opiniones contrapuestas. Así que no te muevas que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces ahora, ¿cómo queda? ¿Usted qué opina? Muy bien, en el programa de hoy queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está viendo. Y ustedes también, queridos amigos que nos están acompañando en el programa. Acá les muestras. Saben, el tema que tenemos parafilias, para este programa, realmente puede ser bastante incómodo para varias personas, para varios sectores inclusive. Pero es necesario que podamos conversarlo realmente porque necesitamos tener una opinión para este tema. Y para todos los temas que están relacionados justamente con esto. Si ustedes en casa quieren participar con alguna pregunta y de repente alguna opinión sobre el tema, recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico o por supuesto también a través de las redes sociales. Bueno, empecemos hablando básicamente. Empecemos desde el punto de conocimiento. ¿Sabe la gente que son las parafilias? ¿Sus amigos, las personas con las cuales ustedes se relacionan? ¿Hablan ampliamente de este tema con esa terminología? Bueno, la verdad yo no lo conocía. Al estudiar sobre este tema, pues comúnmente se le llama de otra forma, ¿no? Pues es de deviaciones sexuales, mayormente las conocemos. Inclusive ese término no es muy conocido por nuestros amigos o nuestro entorno tampoco. Realmente cuando jóvenes nos colocamos o nos sentamos a hablar, vamos a hablar de sexo, ¿no? La gente a veces se horroriza. ¡Ay, qué están hablando! Hay un tabú aún en la sociedad en estos tiempos. Y hablar pues de desviaciones sexuales, pues nos imaginamos que alguien está. ¡Cambia ese canal! Eso no es para mirar. Porque de repente hay cierto prejuicio, siento complejo. ¿Les parece a ustedes que este tema es importante para gente de nuestra edad? Claro, para estar informados, para saber qué hacemos, ¿no? Y de pronto como jóvenes somos muy propensos para caer en esas cosas que para no están bien, ¿no? Para nuestra salud principalmente. Inclusive muchos jóvenes, adolescentes, empiezan a ver conductas que para ellos son extrañas y no saben qué es o cómo manejarlo o qué actitudes deberían tener o a dónde recurrir. Inocentemente estaríamos cayendo en algunas cosas que, como repito, afectarían nuestra salud. Por ejemplo, ¿la homosexualidad es una parafilia? O por ejemplo, ¿la masturbación es una parafila también? O las parafilias, ¿desde ese cuánto existen? ¿Siempre existieron o son nuevas o de dónde nacieron? Era su origen, por decirlo así. Claro. Vivimos en una sociedad que está sexualizada. Vamos a ponerlo así, sexualizada. Todo tiene que ver, tiene un mensaje, ¿verdad? Tiene un mensaje erótico, un mensaje sensual siempre para poder vender. Si voy a vender, por ejemplo, cerveza, tiene que ver... Una señorita. Una chica, sí. No, varias mujeres muchas veces en ropa de baño, por ejemplo, ¿no? Si quiero vender, qué sé yo, un prestobarba, no coloco a alguien con una barba grande, no coloco a un varón abultado, no bien formado, rodeado siempre de una mujer. O sea, parece que a todo lo llevamos siempre a ese lado. Parece que la sociedad de repente promueve, ¿será así? ¿O es que dentro de cómo vamos descubriendo y desarrollando nuestra propia sexualidad, es necesario no que desviemos, sino que descubramos ciertas cosas? ¿Hasta qué punto las parafilias, las desviaciones sexuales, realmente enriquecen la vida sexual de una persona? ¿Son buenas? ¿En el sexo vale todo? ¿O será que de tanta propaganda o tantas enseñanzas que nos deja la televisión, vivimos con las parafilias y no nos hemos dado cuenta, no tenemos conocimiento de ello? Ahora, otro punto importante con respecto a las desviaciones sexuales es, ¿será que todas las parafilias son malas? ¿Habrá alguna parafilia positiva? ¿Habrá algo bueno dentro de las parafilias? Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que el practicar algunas parafilias me llevarán a problemas de delitos legales? Mejorar mi sexualidad. Tú mencionas algo, el practicar. O sea, ¿será que es algo que se busca o que aparece naturalmente? Porque tenemos corrientes en psicología que básicamente son las ramas que nos ayudan a entender este tema, que tiene que ver con el comportamiento, la sexualidad, el relacionamiento, etcétera, ¿verdad? Podemos ver que hay líneas separadas, ¿no? Unos por acá van a decir, está bien, eres tú, está descubriendo, si te gusta, no pasa nada, pero también encontramos por el otro lado, no, tienes que esperar, tienes que guardarte, evita, son trastornos, no es saludable, etcétera. Entonces, ¿será en realidad que hoy en día los jóvenes estamos en el auge de buscar nuevas fronteras, nuevos, qué sé yo, ¿no? Nuevas, nuevos paradigmas, por decirlo así, ¿no? Porque hace mucho de repente, y de repente lo hemos escuchado también nosotros en la universidad, el colegio, en la casa, se nos dice, ¿no? Las relaciones sexuales son para el matrimonio. Pero esa barrera para muchos ya se ha roto, ¿no? Muchos de repente que nos están viendo en casa, ya han tenido su primera relación sexual o son sexualmente activos. Y esto permite muchas veces a seguir avanzando. ¿Será que realmente es necesario un punto medio, el no ir buscando más sensaciones para evitar esto como trastorno? ¿O es en realidad simplemente un desarrollo natural de todo joven, de todo señorita? Y hablando de la búsqueda de nuevas sensaciones, hay un caso, ¿no? Pregunta a un especialista, a una persona, y el especialista responde, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una pareja de personas que tienen vida sexual, y ambos concuerdan con tener ciertas conductas que podrían ser catalogadas como desilusiones sexuales, por ejemplo, ¿no? Practican el sadismo y la asfixiofilia, ¿no? Dentro de... Pero también son capaces de llevar relaciones sexuales normales. ¿Será que están bien? ¿Esa parafilia que ellos tienen es buena? Claro, existen algunas parafiles en las cuales las personas pueden vivir normalmente. Nadie se da cuenta. Pero también hay algunas que afectan nuestra moral y nuestro comportamiento con las personas si hacemos daño a terceros. O sea, eso quiere decir, las parafiles nos llevan a ser unos delincuentes o a causar delitos a las personas, a dañar a las personas. Entonces, las parafiles que no afectan a otras personas son buenas. Porque solamente me satisfacen a mí y la otra persona también está de acuerdo. Entonces, si no hago daño a otros, puedo practicar parafiles. Estamos hablando ya del tema, hablando básicamente del sexo, todo vale. ¿Será cierta esa connotación? De repente hemos conocido a alguien que piensa así. Los estudios dicen que el sexo no lo puede hacer una persona. Son dos personas. Entonces, de acuerdo a las dos personas que quieran o que estén en esa posición, en una pareja, ¿no? Ellos deciden qué quieren tener. Pero también existe la masturbación. Y en el caso de las parafilias no solamente son dos, pueden ser tres o cuatro. Claro, las parafilias son siempre de dos o puede ser de una. Y si ese grupo de personas está de acuerdo con lo que están haciendo, entonces está bien, están teniendo una vida sexual buena. Exactamente. Entonces, ahí ya no vendría siendo una desvesión sexual, porque ya todo el mundo está de acuerdo. Hay algo interesante que podríamos mencionar y es el hecho de cultura e historia. El tema de las orgías, por ejemplo, donde podríamos encontrar varias parafilias juntas en un solo lugar, en una sola situación. Vamos a encontrar que en documentos históricos, en grabados, en esculturas, en manifestaciones culturales, queda la muestra de así solía ser, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, yo sé que hay algunas personas, repente, que están viendo el programa y se están escandalizando, pero este es un tema realmente que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque en algún día vamos a tener una familia, vamos a tener un esposo, una esposa, y esto tiene que estar bien claro. Nosotros podemos encontrar registros, por ejemplo, como el Kamasutra, que son instrucciones, actividades, que muchas prácticas pueden estar dentro del banco de lo que conocemos como parafilias, pero como pueden que no. Entonces quedamos en un dilema, en una situación de, entonces, ¿qué es lo válido? ¿qué es no lo válido? ¿Cuál es el parámetro para que se pueda llamar parafilia? ¿Hasta dónde puedo llegar para que no sea una parafilia? Por otro lado, hablando de la parte cultural, hay muchas culturas, por ejemplo, que aceptaban la zoofilia, que es el tener sexo con animales, o aún la pedofilia como parte de la cultura, como parte de la vida cotidiana. Exactamente, hablando del comentario de Daniel, hay unas culturas que aceptan muchas parafilias, entonces, ¿cómo veríamos eso? Sería mal para nosotros, pero bien para los demás. Entonces, ¿cómo estaríamos en la sociedad? El hecho de que la cultura lo acepte, ¿está bien? Pero entonces, ¿nosotros nacemos con ese problema de parafilia? ¿Con esa tendencia? ¿O es por nuestra práctica, por lo que nosotros lo vamos practicando? ¿Cómo podemos llegar a practicar la parafilia? O sea, ¿qué pasos? ¿Qué necesitamos hacer? Exactamente. ¿Será que las personas que fueron abusadas, por ejemplo, o que vieron conductas inadecuadas de sus padres, son más propias a las parafilias? Mira, Daniel, tú estás poniendo algo muy interesante aquí para la conversación. Y es el hecho de que, de repente, el error que muchos tenemos es en separar. Sexo, cuerpo, mente, emoción, es otra cosa, ¿no? Y hoy en día, los medios de comunicación nos venden bastante el hecho de separar la mente del cuerpo, ¿no? Mi cuerpo te desea, pero mi corazón no te ama. Solo es una noche, nada más. Mañana no nos conocemos, ¿no? Como que se promueve esto de manera abundante. Se lo pone de moda, se lo coloca con rostros bonitos, con personas famosas, ¿verdad? Vendiendo esta idea que poco a poco se está haciendo más aceptable. ¿Será posible que exista, de repente, alguna conexión, ¿verdad? Entre mente y cuerpo que tenga que ver influyentemente dentro del tema de las parafilias, de repente? ¿Es la sexualidad un paquete completo o se lo da por separado? ¿Y las parafilias apuntan a ver a la persona de una manera integral o no? Porque las parafilas muchas veces dejan la relación sexual coital para poder su fijación en otras cosas. Muchas veces son cosas o personas indefensas o seres indefensos, como en el caso de animales. Entonces, ¿a qué apuntan las parafilas en realidad? Bueno, y estamos hablando de cómo caer en las parafilias y qué hacer cuando tenemos la parafilias. Pero, ¿habrá algún tratamiento o alguna cura para...? Ahora, ¿las parafilas son enfermedades? Y algo más interesante es el hecho de que difícilmente, o sea, fuera del simple hecho que cada uno de ustedes tiene su privacidad, fuera de lo que nosotros podamos decir, porque ahorita podemos decir, no, sexo al momento de casarse. Y todos dicen, amén, sí, aleluya, excelente. Esa es la vida de un genio. Pero nuestra realidad puede ser otra. Y algo interesante es que mientras más temprano sea el inicio sexual, hay una tendencia más grande a en algún momento tener algún tipo de desviación o algún tipo de parafilia, a desarrollar algún tipo de parafilia. Ese es el inicio, ¿verdad?, de una sexualidad temprana que conlleve a la parafilia. ¿Practicamos la parafilia solamente porque es una tendencia? Bueno, el ideal es tener las relaciones sexuales en el matrimonio, pero si llegamos a tener o a practicar las parafilias antes del matrimonio, ¿afectará nuestra vida sexual? Mira, realmente esa es una preocupación que no tenemos que tener vergüenza de mencionarlo, ¿no? Vamos a casarnos algún día, ustedes van a tener su familia, van a tener su esposo, van a tener su esposa. Y imagínense, ¿no?, que su compañero o su compañera resulta con una parafilia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo soluciona? O de repente, alguno de nosotros resulta con alguna idea extraña desde ahora que sabiendo controlarlo, sabiendo entenderlo, realmente poniendo las cosas en orden nos ayudaría a que en el momento de matrimonio... ¿A dónde deben acudir? Muy bien, tenemos que irnos a un corte. Realmente el tema está muy interesante porque vamos algún momento a ser esposos, vamos a tener una vida sexual activa y queremos que eso también forme parte de nuestra felicidad como familia. Así que vamos a irnos a una pausa. Ustedes en casa no se mueven, el tema está muy interesante. Estamos hablando sobre las parafilias, las evasiones sexuales. Así que regresamos con más aquí en Controversia. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia, el tema que estamos tratando, las parafilias, las evasiones sexuales. Ustedes en casa recuerden que sus preguntas y comentarios pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico y, por supuesto, a través de las redes sociales. Bueno, chicos, hemos estado hablando de aspectos generales, realmente, ¿verdad? Hemos mostrado, y yo estoy seguro que en casa también hay cierta preocupación, sana preocupación, de parte de nuestros amigos jóvenes solteros, amigas solteras que nos están mirando y que en algún momento nos tenemos que llegar a casar, tienen que llegar a casarse, tienen que llegar a formar una familia. ¿Será que una vida sexual activa necesita realmente el empujar las barreras? Porque muchas veces encontramos eso, ¿no? caliente su vida sexual. Y hay varios anuncios, ¿no? Colóquese esto, cómprese esto, hagan aquello. Y pareciera como que se anima la gente, en realidad, a buscar, a explorar nuevas maneras, nuevas sensaciones. Y no solo eso, en internet, inclusive, se promocionan libros que hablan, no solamente como el Kamasutra, sino inclusive hablan de parafilias, ¿no? ¿Cómo deben desarrollarse las parafilias? Claro, y no solamente como un tema de un libro de texto, sino como algo que lo puedes practicar. Inclusive se habla de parafilias típicas, de parafilias atípicas, ¿no? De incursionar en el voyeurismo, incursionar en el fetichismo. Al ver eso, las parafilias son muy desconocidas para la sociedad hoy en día, ¿no? Son como que un morbo, como un tabú alrededor. Exactamente. Entonces, al ser desconocidas, son más intrigantes. La gente como que, oh, ¿qué será? Quiere conocerlas. ¿Será chévere? ¿Me gustará? ¿Ayudará mi vida sexual? No, pero ¿saben qué? Este tema de las parafilias no está muy lejos. El ver pornografía es, pienso que es una parafilia, ¿por qué? Porque tú estás viendo dos personas teniendo relaciones sexuales. Eso tiene un no. Eso es el voyeurismo, Exactamente. Y ahora, entramos a una estadística interesante. ¿Quiénes tienen tendencias o quiénes son más parafílicos? Póndelo así. Bueno. ¿Los varones o las mujeres? Sí, exactamente, los varones. Porque las parafilias, según los estudios, dicen que entra más por la vista, por la visión. Y nosotros, los hombres, somos más, exactamente, son más visuales. Claro, y también se dice que los hombres son más sexuales que las mujeres, ¿no? Que el sexo está en primer lugar para los varones. ¿Qué podríamos mencionar, de repente, sobre el exhibicionismo, por ejemplo? ¿No? Hoy en día, la palabra de repente que estoy buscando es que somos más abiertos a ciertas tendencias, ¿no? Y si bien es cierto, aún hay ciertos tabúes acerca de la mujer y su rol, hoy en día es más y más común damas que abordan a un varón, damas que pueden andar toples en la playa, ¿no? Algo que no se veía acá es común, está sucediendo, ¿verdad? Hoy en día, encontramos bastantes noticias de feministas, ¿no? Grupos feministas que salen a marchar a las calles sin nada, ¿no? O sea, exhibicionando, mostrando su cuerpo. Encontramos en realidad muchos temas que realmente nos empiezan a preocupar. Hoy en día, como padre, muchas veces podemos realmente pensar, y lo digo como padre ahora, yo tengo una hija, entonces, hablando de este tema realmente me puede causar un temor, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué medidas tengo que tomar en cuenta? ¿Qué puedo hacer para proteger a mí? Pero la sociedad está inculcando eso en nosotros por medio del arte. Salir a, por ejemplo, las personas que salen desnudas a marchar. Es una forma de expresar lo que siento, de mostrar o dar un mensaje a las personas que me están viendo. Por ejemplo, exactamente, entonces, al exhibirme, también arte, una manera de protesta. Eso también depende de los principios que cada persona tiene, ¿no? Al salir de una manera inadecuada a la calle para que los otros piensen de mala forma. Y hablando de eso, por ejemplo, en los matrimonios se ven algunas conductas muy comunes con el masoquismo, ¿no? Hay parejas, nos ha explicado una especialista que discuten, ¿no? Se dicen, se insultan y luego están teniendo relaciones sexuales. Eso es un masoquismo. Claro, se dice que es una de las parafilias más comunes, ¿no? Que se da el masoquismo, que discuten y luego lo solucionan con el sexo. Hay algo aún que va más allá todavía. Hoy es común también, ¿no? Y esto es novedad de repente para alguno. Pero hoy hay terapistas, terapeutas, perdón, terapeutas de familia, de pareja, que dentro del programa para mejorar la vida de la pareja encuentran un punto sobre la vida sexual y se les aconseja muchas veces, ¿no? Explorar. Exploren. No, no funciona. Bueno, entonces busquen una pareja amiga e intercambien. Claro, se ve muchas de esas cosas. Exploren cómo se sienten viendo a su esposa, a su esposo con otras personas. O sea, sin ánimos de incitar la imaginación o el morbo de las personas que nos están mirando, realmente pareciera que cuando hablamos de sexo, la humanidad en general, los especialistas de salud mental nos están empujando, están empujando a la sociedad a seguir buscando el límite, ¿no? aprobamos eso, entonces vamos a buscar otra cosa. No funciona. Entonces vamos a buscar otra cosa, como que si lo que está establecido no fuera suficiente. ¿Y será que esa nueva búsqueda de relaciones, por decirlo así, puede ayudar a la relación de la pareja? ¿En realidad ayuda a mejorar? Ahora, muchas personas dicen que en el caso de la sexualidad y del sexo, no debemos dejarnos de limitar por la vergüenza o los preconceptos culturales, que en el sexo vale todo. Solo basta que tú y tu pareja estén de acuerdo. ¿Será que es el límite? O sea, si nosotros somos, si nos sentimos bien, ¿está bien? Tenemos que poner algo aquí en claro. Lo que piense la sociedad y lo que nosotros entendamos acerca de sexo va a ser bastante diferente dependiendo de nuestra propia experiencia, el conocimiento que tengamos. De la cultura. Exactamente. Pero hay algo en lo cual todos podemos coincidir y es el hecho de que aquellos que tenemos temor de Dios creemos que la Biblia realmente ofrece respuestas y ofrece principios, ¿verdad? Principios de felicidad, principios de salvación. Entonces, cuando entra el papel del sexo dentro de la creación del hombre, dentro del desarrollo de la humanidad, dentro justamente de la introducción del hombre a la tierra, ¿cómo aparece esto? Hablemos un poquito de repente sobre a qué parece que fue diseñado eso, o para qué, en qué contexto, con qué propósito. Bien, hay algo muy interesante, sobre todo en el libro de Génesis, de los primeros capítulos, vemos a Dios como creador de todas las cosas, creador del hombre y dentro de la esfera del ser humano, creador de la sexualidad. Entonces, si Dios es el creador de la sexualidad, ¿no tendríamos que más bien, siendo que Él es el creador, el dueño, el que sabe cómo funcionamos mejor, recurrir a los principios que están en la Biblia para que realmente nuestra sexualidad sea saludable y no estar yéndonos por otras partes que de repente nos pueden llevar a... Pero de repente ese es el punto de quiebre, porque muchos podemos decir y tratando de pensar en la manera más objetiva posible de las personas que nos ven, alguien puede decir, sí, pero en la Biblia no te dicen cómo tener relaciones sexuales, ¿será cierto eso? O pueden pensar, si Dios creó el sexo, entonces todo se vale, si Dios fue el creador del sexo, yo puedo hacer todo para sentirme bien, ¿no? Si Dios creó el sexo, ¿no será que también Él creó las parafilias? Él es el creador y bueno, nosotros como recibimos esa creación del sexo, tenemos la autoridad de practicar las parafilias. Pero nosotros encontramos en la Biblia que Dios creó el sexo para poblar, ¿no? Poblar la tierra. Sí. Entonces, ¿será que el papel del sexo puesto dentro de la creación es solamente de procreación? O sea, ¿será solo para crear o para procrear o para disfrutarlo? O sea, ¿para qué lo creó Dios? ¿Para poblar la tierra? ¿Saben algo interesante que podemos mencionar? Es que de repente nuestros abuelitos y nuestros bisabuelos han tenido muchos hijos. No sé si ustedes tienen esa casualidad, ¿no? Tienen nueve, ocho, diez, quince inclusive. Y encontramos esa famosa frase, ¿no? Que antes tenían muchos hijos porque no existía la televisión, ¿no? No, claro, que también hay muchos que dicen porque nuestros abuelos no accedían de alguna manera a ciertos controles de natalidad, ¿no? Porque todos los hijos son bendición de Dios. Justamente partiendo de la idea que Joycy nos proporciona. Ahora, hablemos un poquito sobre cuál es el límite porque si bien es cierto, pongámonos en el plano ideal, ¿no? No se está viendo una pareja que es joven, ustedes en algún momento llegan a casarse, entonces están con su pareja, parte de su vida matrimonial es su vida sexual y es bonito y van aprendiendo y van compartiendo, van explorando. Entonces, ¿cómo saber de repente, ¿no? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿cuándo es tranquilidad? O sea, ¿cuándo es un, ¿cuándo es sexualidad sana y cuándo empieza a tornarse en realidad en una vida sexual dañina? ¿Cuál es el límite? Exactamente. ¿Cómo no empezamos de repente a cruzar dentro de un territorio que no es bueno? Ya, bueno, pero la gente piensa o la mayoría de estudios demuestran que el límite lo ponen las personas que están practicando la pareja. O sea, y como decimos, ¿no? Para tener sexo personalmente la masturbación. Pero exactamente, el límite lo ponen las personas que lo practican. Pero hay algo interesante porque las parafilias no necesariamente contemplan dos personas, contemplan una, y no solamente personas, pueden ser cosas, animales, no solamente con personas sino también con objetos. O solamente por la vista, ¿no? Cuando ven a una muchacha así. Y realmente, si tuviéramos que mencionar, mencionaríamos increíble, cosas que nos dejarían, ¿qué cosa? ¿What? Eso lo excita, eso lo excita, pero realmente cada persona es individual y necesita ser entendido desde ese punto. Ahora, ¿las parafilias son perversión o simplemente es una cuestión médica? ¿Se puede tratar? ¿Se puede, de alguna manera, restaurar? ¿Cómo se llega a hacer, ¿no? Yo sé que tenemos varias preguntas. Disculpa que te dé corte, mi querido amigo. Tenemos que irnos a un corte, tenemos que irnos al cierre, pero regresamos con dos bloques. Así es, amigos, dos bloques, full preguntas para nuestro invitado aquí en el programa que, sin lugar a dudas, tiene muchas respuestas que poder proporcionarnos. Ustedes de casa, no se muevan, no cambien de canal, que regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia y el tema que estamos tratando, las parafilias. Cualquier pregunta, cualquier, de repente, consulta que tengan sobre este tema, recuerden que pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico y, por supuesto, a través de las redes sociales. Para este bloque y acompañarnos hasta el final, estará con nosotros ya nuestro invitado que tiene que responder muchas preguntas. Él es el Magíster Iván Balabarca, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Caleb. Bueno, el tema que tenemos realmente es tabú. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver personas jóvenes hablando de un tema que tiene que ver con sexualidad, ¿no? Y está como que contrapuesto. El joven debe esperar hasta el matrimonio, el ideal. Sin embargo, también debe saber de este tema. Entonces, con miras a poder informar, entender y también promover las buenas prácticas y la buena de salud, empecemos definiendo qué son las parafilias. Muy buena pregunta. Las parafilias tienen que ver con encontrar el placer sexual en prácticas que no necesariamente están relacionadas con el coito. Cuando hablamos de parafilias, ¿es realmente un tema de ahora, tiene muchos años, recién se los está empezando a aceptar como problemas o en realidad se están volviendo prácticas aceptables en la sociedad? No todas las parafilias son aceptables en la sociedad. Básicamente, la masturbación, la sociedad secular la acepta como sin ningún problema. Antes, se llamaban aberraciones sexuales. Pero, después, se cambió el nombre para parafilias. Y en las aberraciones sexuales estaba también la masturbación. Pero, se la ha retirado ya. Ya no es parafilia. ¿Por qué? Es una práctica bastante común en estos tiempos. Con respecto a eso, el homosexualismo y el sexo oral también formaban parte de las parafilas. Es decir, que una parafilia pueda ser positiva o negativa ¿tiene que ver solamente con un tema puramente cultural? Depende de la cultura en la que nosotros nos encontremos. En el mundo occidental, donde nosotros tenemos valores que se construyen sobre el cristianismo, tradicionalmente, entonces, la homosexualidad, la masturbación, son consideradas, bueno, culturalmente, ya no como parafilias, pero sí como no aceptadas por el grueso de la sociedad. Ahora, con respecto a las parafilias, ¿será que ayudan a mi sexualidad en el descubrimiento de, no sé, nuevas cosas? ¿Es positivo para mi sexualidad practicar las parafilias, saber cuáles son, y no sé, ver cuál me interesa más de pronto? Interesante la pregunta. No todo lo que satisface mi curiosidad de pronto podría ayudarme a ser un mejor amante en el momento que tenga que ejercer mi sexualidad. Por ejemplo, necrofilia, que es tener placer sexual a través de cuerpos muertos, o el fetichismo de pronto, que tiene que ver con alcanzar el placer sexual con ropa interior, quizá por allí no estaría lo saludable. Por eso se llaman parafilias. Bueno, al hablar de parafilias, la gente da mucho miedo, especialmente los jóvenes. Como que, wow. O curiosidad. Exactamente. Pero, ¿cómo, o sea, cómo llega una persona a caer en las parafilias? Es interesante la pregunta. Pueden haber hasta tres posturas con respecto a esto. La primera, algunos dicen que es ambiental. Es decir, nací en un medio en el que la práctica de esa parafilias era tan común que lo veo, pues, ya sin escrúpulos para ello. No es un tabú, es parte del status quo. Y son microsistemas, en una familia de pronto. Luego, está el grupo de personas que creen que es un problema de salud mental, ¿sí? Aquellas personas que dicen, no, pues, una persona que tiene placer sensual a través de cadáveres, pues, no es normal. Entonces, hay que buscar ayuda profesional psiquiátrica. ¿Ve? O sea, al hablar de parafilia, ¿uno nace con la parafilia o en el transcurso de la vida uno la forma o la adquiere? Ok, es interesante. Hay algunas personas, ya son muy pocas, especialistas que dicen que uno nace con ciertas tendencias a, sin embargo, la vida está constituida por elecciones, ¿sí? Claro, obviamente, si nosotros nacemos en un ambiente, en un microsistema, en un círculo cerrado llamado familia, en el que las parafilias son comunes, pues, prácticamente no hay elección. O sea, crecemos y creemos que es normal. Pero, si nacemos en un sistema familiar aceptable por la sociedad del status quo, entonces, yo voy a elegir explorar, entre comillas, voy a elegir andar por una opción que puede ser una parafilia, lo cual indicaría que las parafilias son adquiridas, son prácticas que nosotros decidimos hacerlas y que, pues, por cierto, no son nada positivas. ¿Cuándo se puede llamar parafilia ya? Un parámetro, bueno, hasta aquí es sexo y después se llama parafilia. Cuando el placer sexual se convierte en una parafilia. Sí, cuando el placer sexual no se encuentra necesariamente con el coito hombre-mujer. Y también he escuchado a muchas personas la frase que dice en el sexo todo vale. Claro, y con respecto a eso había un caso, por ejemplo, que decían, cuando hablaban de parafilias y erotismo, si una pareja tiene relaciones sexuales normales, pero a veces, por ejemplo, practica la asfixiofilia y el sadismo, pero lo practica, pero también puede tener relaciones sexuales normalmente. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿no? ¿Es verdad eso? No es verdad. En el sexo vale todo, permíteme extrapolar el comentario llevándolo a otro campo, también muy humano, ¿verdad? Porque la sexualidad es el arte, el hecho, la práctica de tener relaciones sexuales saludables entre dos personas, dos individuos de géneros diferentes. Entonces, fíjate, en los negocios todo vale. ¿Cómo sonó eso? ¿Ve? Entonces, también, esa práctica, esa frase puede sonar muy fácil, muy común, muy del diario, pero no es muy bien pensada, no está muy bien pensada, no se aplica a todos los campos, a todo el quehacer sexual. Por otro lado, una parafilia no necesariamente va sola, generalmente va acompañada de otra práctica y el placer no solamente se encuentra en el coito, sino también si se trata de una persona masoquista con una persona sádica, entonces, pues, en ambas parafilias, en ambos, en esa pareja, pues, van a encontrar placer sexual, pero no necesariamente en la práctica copulativa, sino en el golpe y en el dolor. Y ahora, si ambos concuerdan en esa práctica, ¿no estarían enriqueciendo su vida sexual al explorar nuevas cosas? ¿No estarían enriqueciendo acaso la práctica sexual entre ellos si ambos están de acuerdo? Muy bien, si ambos están de acuerdo, no podemos justificar que alguien asfixie a otra o que alguien golpea a otra para alcanzar placer sexual. Están yendo contra su salud. El placer sexual no debe ir contra la salud. El placer sexual es un parámetro claro, es un principio. El valor máximo es la persona humana. Entonces, si la persona está sufriendo, por más que le guste, no podemos permitirlo. Entonces, ¿la parafilia atenta contra nuestra salud? En la mayoría de casos, sí. Por ejemplo, una pedofilia, ¿ve? Ese niño quedó con traumas terribles si es que es sobreviviente de un pedófilo. O sea, la parafilia es una enfermedad o como la podemos denominar. enfermedad. Bueno, el nombre que se le ha dado es ese justamente, parafilia. Está dentro de la anormalidad para nosotros que somos occidentales, para nosotros que construimos nuestros valores morales sobre, bueno, sobre lo que dice la escritura. Cuando hablamos justamente de lo que es parafilias y podemos mencionar hechos culturales, hechos bíblicos, inclusive, occidente, oriente, que pueden diverger, ¿verdad? No necesariamente todos lo vamos a entender lo siguiente, pero hablando básicamente de la Biblia, vamos a encontrar algunas prácticas descritas ahí que pueden ser justificación en algún momento para ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, encontramos el oneísmo, ¿verdad? donde Dios matona, entonces eso no se vale, pero también encontramos por ejemplo se menciona varones que se casan con varias mujeres, encontramos realmente descripción de actos que tienen que ver con la sexualidad que te permiten de alguna manera como que buscarle la quinta pata al gato y decir no, no está mal, es aceptado, Dios quiere mi felicidad y si esto me hace feliz entonces estamos bien. Hay una práctica de aproximación a los escritos antiguos que se llama hermenéutica. En el caso de la Biblia se practica hermenéutica bíblica y hay reglas hermenéuticas para aproximarnos justamente con disciplina a estos registros. Si nosotros aplicáramos este código disciplinario de estudio a la Biblia para estos textos bíblicos que pueden parecer pues de pronto grises encontraríamos que hay mucha luz en realidad. Con respecto al caso de Onan la falta fue el que él quiso desobedecer a Dios abiertamente. En el caso de los hombres que se casaban con muchas mujeres o en el caso de personas que justifican de pronto una postura sexual cuando dicen que David y Jonathan eran tan amigos y cuando murió Jonathan David expresó tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres al aplicar los términos hermenéuticos el contexto entonces descubrimos que no está hablando de ellos sino de un proceso amical muy profundo en el caso de una pareja de amigos del mismo género uno de ellos viaja y el otro llora su partida y no es que haya ahí aproximación erótica sino básicamente una aproximación filial muy profunda. Cuando hablamos exactamente de las parafilias estamos hablando de algún desequilibrio que puede ser mental con mucho más tuyo nosotros presentamos siempre la imagen o entendemos o tratamos siempre de entender la imagen de salud de manera integral físico en armonía con lo mental con lo espiritual y con lo social ¿cuáles serían los riesgos de ver lo sexual separado de lo físico separado de lo mental separado de lo espiritual? ¿en qué problemas se podría incurrir cuando yo puedo ser tu amigo pero también puedo tener derecho? ¿cuando puedo realmente separar mi sexualidad mis gustos sexuales la manera como yo pueda llegar a encontrar placer sexual con la manera como yo soy mi profesionalismo mi preparación etcétera? Entramos en una dicotomía en una doble vida el ser humano es una unidad holística bio, psico, socio eco, espiritual es decir todo se conjuga si un individuo dice una cosa es mi trabajo una cosa es mi vida una cosa es mi familia y otra muy diferente es mi práctica sexual entonces estamos hablando hablando de un individuo que tiene una doble identidad eso no lo hace un tipo honesto hay muchas personas que luchan a solas en silencio contra alguna tendencia que en algunos pocos casos puede ser natural pero en la mayoría de casos es cultivada es adquirida son decisiones que se tomaron en algún momento de la vida y bueno a esas personas se les invita a buscar ayuda profesional o una red de apoyo social que los ayude a mantenerse firmes en sus principios de mantener salud bueno me parece disculpa que te corte te estoy cortando ya dos veces pero tenemos que irnos a un corte también tenemos que irnos a una pausa pero creo que lo que hemos conversado nos da la base como que el colchón para realmente preguntar las cosas que como solteros en el caso de aquí nuestros amigos competen como evito como sé como puedo proteger a mi propia familia como puedo proteger mi propio matrimonio mi futura relación de matrimonio de amor etcétera etcétera para mantener realmente una vida sexual no solamente buena sino también saludable y también pues que agrade a Dios que nos traiga felicidad con estas respuestas con un par de cosas más vamos a regresar aquí en el siguiente bloque ustedes no se muevan esto es controversia el tema para filias ya regresamos ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste por eso mientras todos duermen mi universidad y yo planificamos mi futuro universidad peruana unión juntos muy bien amigos estamos de regreso esto es controversia y el tema que estamos tratando las para filias recuerden que todas sus preguntas y comentarios sobre estos temas que siempre tratamos aquí pueden hacerlos llegar al correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales estamos nuevamente en compañía del magister Iván Balabarca que nos está ayudando realmente a contestar estas preguntas que no muchas personas se animan a contestar bueno en el bloque anterior conversamos datos generales cosas que realmente nos permitían establecer qué es y qué no es para filia hablemos un poquito de la práctica sexual en sí verdad hay ideales acerca de la edad acerca del cómo y del cuándo pero normalmente en cuestión de parejas muchas veces son los mismos profesionales de la salud que te invitan a ciertas prácticas que pueden ser consideradas para filias entonces qué conexión existe entre sexo entre moral entre ética y por qué no decirlo y amor excelente pregunta Caleb fíjate que cuando nosotros consideramos que el cristianismo es la base de nuestra de nuestro quehacer como seres humanos como individuos entonces estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas porque queremos honrarlo siendo así tenemos que tener mucho cuidado en la aproximación que hacemos con los consejos que nos dan los profesionales seculares de la salud si aquellos consejos atentan contra mi moral contra mi ética que está basada está arraigada está fundamentada en la Biblia entonces voy a tener que primero evaluarlo y luego decidir por aquello que es moral y bíblicamente correcto cuando vemos en la práctica porque dentro del grupo que nos está viendo vamos a encontrar personas sexualmente activas y personas que todavía están esperando el momento del matrimonio ahora hay una fuerte corriente verdad a través de radio de música televisión películas historias etcétera en la cual se invita mucho al no decepcionar a la pareja sexual y muchas veces se promueve el despertar sexual antes de tiempo ¿puede esto en alguna manera influir para el desarrollo de futuras parafilias? interesante la pregunta Kale nosotros que vivimos en el mundo occidental y que construimos como sociedad nuestra ética nuestros patrones morales sobre la base bíblica entonces para nosotros el libre ejercicio del sexo tiene muchos problemas sin embargo la sociedad poco a poco se está volviendo menos bíblica y más secular entonces se invita a los jovencitos a que practiquen su sexualidad para que en el futuro no decepcionen a su pareja a su esposo a su esposa esto también trae riesgos lo humano siempre tiene dos caras ¿sí? ahora cuando una persona es religiosa cuando una persona pone la biblia como su derrotero entonces allí el joven la señorita va a tener mayores dificultades en seguir los consejos de los profesionales de la salud que le indican que practique ciertas cuestiones que están reñidas con la moral bíblica es ahí que entonces el joven y la señorita tienen que decidir por aquello que valora más bueno hablando sobre este tema hay que muchos de pronto se preguntarán ¿las parafilias están ya establecidas o cada día nace una nueva? ¿cómo nacen las parafilias? o sea ¿yo puedo crear una parafili? sí si es que está dentro de lo anormal puede crear una parafilia lo que pasa es que las parafilias tampoco están totalmente definidas son muchas hay gente que encuentra placer sexual con insectos hay otras personas que encuentran placer sexual al probar las heces fecales entonces es es bastante difícil ponerlas todas en una lista porque puede aparecer otra puede escaparse alguna si yo he tenido algún problema de parafilia después cuando me case puede incurrir en algo en mi matrimonio lo que sucede con las prácticas es que quedan grabadas a través de sinapsis en caminos neuronales y esas sinapsis no se borran nunca lo que sucede es que entran esos caminos neuronales en desuso pero bajo la motivación el momento y el espacio correcto puede que vuelva a salir a flote esa parafilia estando casado y si la pareja el esposo y la esposa tienen patrones morales altos entonces va a haber serios problemas en el matrimonio entonces que puedo hacer buscar ayuda profesional siempre ahora bueno al buscar la ayuda profesional nos referimos a que a medicamentos o solo al auto autocontrol se lo trata como una enfermedad se lo trata así primero con psicoterapia personal entrenado un psicoterapeuta o un psicólogo y por lo general tiene que ver con psiquiatras amigos que están dispuestos a ayudarnos para poder reencauzar y reinsertarnos recobrar la capacidad de reinsertarnos en la normalidad social y una parafilia puede ser autocontrolada sí probablemente sí lo que pasa es que muchas personas viven la parafilia en soledad luchan batallas solitarias por vergüenza por miedo no tienen una red de apoyo social que los ayude de ahí que sea necesario que se busque ayuda para poder salir adelante de las parafilias una persona que tiene parafilia está loca está dentro de la anormalidad lo que pasa es que la locura tiene que ver en nuestra cultura con la psicosis sí hay una vez alguien me dio esta clase simple de salud mental para reconocimiento de el neurótico se hace castillos en el aire el psicótico los habita viven ellos y el sociópata vende esos castillos entonces aplicar a un parafílico si permítanme el término decir que está loco o que está loca de pronto es bastante arriesgado lo que sí es que tiene pues una anormalidad conductual lo cual puede tratarse ahora en el marco de ya hemos visto que el ser humano es un ser integral ¿qué es lo que daña en esa integralidad la práctica de parafilias? cuando hay un deseo obsesivo recurrente cuando hay placer en prácticas que se nos vuelve incontrolable se invierte dinero en ello incluso dejando de abastecer solventar la alimentación se invierte en horas de descanso lo cual también afecta en el desempeño laboral el practicar parafilias me va a llevar a cada vez a desear más 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 y eso es lo que finalmente va a autodestruir así es va a ser va a crear tolerancia las parafilias puede empezar con una pero luego se va extendiendo puede irse extendiendo a más bueno y exactamente en la búsqueda frenética del placer hay algo cierto que necesitamos mencionar aquí y es el hecho que básicamente el programa está siendo visto por personas solteras podríamos de repente no en otro programa que también Televisión Nuevo Tiempo tiene que es justamente para hablar solamente de sexualidad extendernos en qué son cómo se dan cómo se puede solucionar pero veámoslo ahora desde un aspecto preventivo desde un aspecto de cosmovisión Dios creó el sexo y nadie puede discutir eso pero que estuvo pensando Dios o cuál fue el plan de Dios para el sexo fue únicamente materia de reproducción o en realidad hay algo más ahí escrito en la Biblia en la palabra de Dios para los esposos para la pareja que estamos dejando de lado con el libertinaje sexual hay varios textos Caleb que nos dan varios mensajes muy bonitos y serán una sola carne esa es una expresión bíblica del Génesis pero también está cada uno viva su matrimonio en honra interesante luego también está cada uno considera su propia mujer como a vaso frágil como a delicada gacela entonces el ideal de Dios es que entremos en una alianza dos personas de géneros diferentes para que nos ayudemos no solamente en el desarrollo en esta tierra sino para que nos ayudemos con vista hacia un porvenir eterno hacia un desarrollo que será infinito muy bien hay algo más que deberíamos mencionar está el ideal y lamentablemente es algo que tenemos que colocar ambos en la mesa está el ideal lo que se espera de nosotros pero también está la realidad lo que muchos de nosotros podemos estar viviendo muchos de nosotros podemos ser de repente allí en casa ya sexualmente activos y con lo que hemos conversado de repente estamos identificando que tenemos algún tipo de parafilia significa que yo estoy condenado realmente a a vivir una vida de sexualidad totalmente desdichada debería mantenerme soltero para toda la vida debería que se yo hay tantas tantas cosas que se te puede cruzar en la mente una vez que te das cuenta que es un problema cuál sería la actitud y los pasos a seguir para poder realmente regresar al inicio del plan de Dios y darle el curso que Dios desea para el sexo Dios siempre tiene muchas herramientas divinamente instituidas para que logremos recobrar el control nuestras decisiones una de ellas muy simple muy simple cuando menciono esto muchos jóvenes dicen que es tan simple es dormir temprano es alimentarse saludable es salir a caminar es tener amigos si claro si yo quiero ser pianista no he de juntarme con futbolistas si yo quiero ser una persona saludable he de juntarme con gente saludable entonces tomar agua salir a caminar al aire libre lo que pasa es que la sociedad moderna nos hace cada vez más sedentarios nos vuelve cada vez gente más solitaria y eso es el caldo de cultivo para que tengamos tiempo libre y nuestra imaginación se desboque nuestra batalla principal es hacer que nuestra imaginación esté sometida a todo lo honesto todo lo puro todo lo que es es de buen nombre y si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza en eso debemos pensar entonces nuestro estilo de vida puede influir mucho si nosotros tenemos una parafilia excelente observación cuando tenemos el sistema limpio el sistema digestivo el sistema respiratorio la sangre los pensamientos porque ustedes saben que los pensamientos tienen un asidero fisiológico entonces los pensamientos van a ser tendientes a pero ¿qué pasa si soy una persona muy saludable pero decido con intencionalmente entregarme a una parafilia no sirvió de nada bueno hablando de los pensamientos cuando yo digo yo estoy practico una parafilia en mis pensamientos o cuando llego a la acción ¿cómo denomino cuando hago una parafilia? yo tengo una fantasía solamente ya es parafilia el fantasear ok tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que la imaginación se desboque somos dueños de nuestra imaginación y reitero si nosotros imaginamos cuestiones morales de bajo calibre para ahí nos vamos siembra un pensamiento y vas a cosechar una acción y si sembramos una acción cosecharemos un hábito y si sembramos un hábito alguna vez cosecharemos un carácter sin lugar a dudas cada uno de los que estamos aquí queremos tener un matrimonio feliz una familia feliz hijos saludables en mentes saludables en cuerpos saludables con un con realmente con con toda la felicidad que un hogar necesita y de eso dentro del marco que nos permite realmente desarrollarnos no solamente como amigos con el esposo con la esposa sino también dentro de la vida sexual ¿cuáles serían aquellos puntos que necesitamos tener bien claro con miras en el momento de tener una vida sexual activa en pareja dentro del matrimonio cosas que deberíamos tener en claro que nos permitan desde ahora prepararnos con vista a que cuando llegue el momento podamos realmente vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene para el sexo tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos en primer lugar en segundo lugar tenemos que aprender a trabajar nuestras emociones en tercer lugar tenemos que tener una marca asfixiante al manejo de nuestro tiempo en cuarto lugar tenemos que aprender a manejar nuestra economía ¿por qué? porque estamos en un mundo pues en el que todos tenemos que ver con el manejo del dinero y además tenemos que tener un manejo saludable de nuestro tiempo distribuyéndolo para con nuestra familia para con la gente que nos ama que nos trajo al mundo que convive con nosotros en el hogar eso sería muy bien muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa realmente creo que tenemos las cosas claras y podemos trabajar de aquí en miras realmente a tener un hogar un hogar digno un hogar lleno de amor y por supuesto un hogar en el cual podamos ser felices gracias por habernos acompañado gracias por la invitación fue el magíster Iván Balabarca docente de la facultad de teología aquí en la universidad peruano antes de despedirnos queremos recordarles que sus preguntas sus dudas y comentarios sobre los temas que tratamos aquí pueden hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales antes de despedirnos queremos compartir primeramente un mensaje bíblico con ustedes así es Caleb el versículo lo encontramos en Eclesiastes 11.9 dice lo siguiente alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios es muy importante que no confundamos libertad con libertinaje Dios creó el sexo Dios formó la sexualidad dentro de un marco maravilloso llamado matrimonio donde prima el respeto y sobre todo el amor te invitamos a que tú también puedas entender esto y podamos todos juntos formar hogares que tengan como respaldo y como base de todo el amor de Dios gracias por habernos visto en el programa queremos recordarte que controversia tiene a tu disposición un curso bíblico especial la biblia habla todo lo que tienes que hacer para obtener este curso es escribirnos al correo que está apareciendo en estos momentos aquí abajo en pantalla y nosotros te estaremos contactando para hacerte llegar el estudio bíblico en donde te encuentres así es que escríbenos este curso está preparado con un diseño hermoso con un desarrollo bastante simple que nos va a ayudar a entender mejor los propósitos de Dios para nuestra vida bueno amigos no hay tiempo para más aquí termina Controversia ¡Gracias!